Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el video del día de hoy les quiero estar mostrando algunas mascarillas que compré hace unos días Que me han gustado mucho, que son bastante accesibles, así que vamos a estar hablando de ellas Si te gusta mi contenido, si te gustan mis videos, por favor suscríbete a mi canal en el botón que está aquí abajo Activa las notificaciones, comenta en los comentarios si es que este tipo de videos te gusta Que yo estaría leyéndolos a todos y contestándoles, así que sin más que decir vamos a comenzar con el video Muy bien, yo la verdad es que estoy bastante bastante metida en este tipo de cuidado de la piel y tal Me gusta tener mi piel bastante bastante bonita, fuera de impurezas y tal Y pues la verdad es que hace ya unos días atrás, unas semanas atrás, yo sentía que mi piel estaba como sequita Aunque yo tengo la piel mixta, yo sentía que en el maquillaje, los polvos, la base se me veía como un poco acartonada En la zona de la nariz y también de aquí Luego también en esta parte como que se me hacía algo ahí medio extraño, que no me gustaba para nada Y pues dije pues voy a comprar mascarillas, yo hace tiempo me ponía mascarillas y pues me gustaba bastante como es que me dejaban la piel Así que pues me compré unas de Garnier, que les voy a dejar una foto por acá de las que me compré Y me compré estas de aquí, que son una marca que yo vi en el super Que la verdad se me hicieron bastante pues interesantes, ya que son de frutas Hay que si de tomate, que si de coco, de betabel, de aguacate y de otras cosas Y también lo que me llamó la atención es que son marca coreana Ustedes saben que el K-Beauty es como muy muy estricto Las coreanas, los coreanos tienen una piel envidiable y es porque se la cuidan muchísimo Entonces yo dije pues vamos a probarlas La verdad es que no estaban nada caras, creo que me costaron aproximadamente 40 pesos mexicanos Que esto vendría siendo como unos 2 dólares, 3 dólares aproximadamente Entonces estaban super super bien de precio y yo me animé a comprarlas Porque pues la verdad es que me parecieron bastante bastante cool Y pues me compré 3, me compré la de tomate, la de betabel y la de aguacate Que son estas 3 de aquí Y pues me puse la de tomate Cada una tiene propiedades diferentes para tu piel Pero básicamente lo que estuve leyendo en internet es que estas son como que Basadas en el K-Beauty y todo esto, la lecheza, tiene una piel radiante, bonita Libre de parabenos, libre de varias cosas que aquí dicen que no tienen etanol Y otras cosillas que están super super bien Entonces son bastante naturales y eso es lo que me gustó muchísimo de estas mascarillas Así que quiero que ustedes vean como es que me pongo esta mascarilla Como es que me queda la piel después de ponérmela Así que les voy a estar dejando unos clips para que ustedes vean todo este procedimiento Así que bueno amigos ya pasaron los 20 minutos que nos dice Nuestra máscara que la tenemos que usar Aquí está Dice que la tenemos que usar de 15 a 20 minutos Disculpen si no puedo hablar bien pero es por la mascarilla Pero bueno yo ya me la voy a quitar Y les voy a decir más o menos como es que siento mi piel Si la recomiendo o si no Así que me la voy a quitar aquí frente a la cámara Ahí está Y no sé si alcancen a ver Mi piel se ve como bastante todavía con producto Esta de aquí aún queda pues bastante con producto también Pero bueno dice que solamente se puede usar una vez Y yo lo que hago después de ponerme las mascarillas Es que con mis dedos como que hago el producto así hacia arriba Y esto me gusta bastante porque siento que le doy un masaje a mi carita Me gusta muchísimo amigos Muy bien entonces ya me quité la mascarilla Siento mi piel como que bastante hidratada Bonita Yo me apliqué la mascarilla ahorita que salí de bañarme Pues porque siento que es como la mejor opción Ya que cuando nos salimos de bañar Ya no nos vamos a ir como a la calle Y la calle nos va a ensuciar la cara con el polvo y todo esto Sino que ya vamos a estar en nuestras casitas Y vamos a estar como que ya no expuestas Tanto pues a la calle, a la contaminación, a la tierra y todo esto Polvo y a mi se me hace la mejor manera para ponernos nuestras mascarillas Y pues bueno quiero contarles de como es que siento mi piel en estos momentos La verdad es que la siento muy suave Un poquito como pegajosa Pero si ustedes se han puesto mascarillas de este tipo que es Como de papel Pues sabrán que es muy común que la piel te quede como medio pegajosita Después de ponerte tus mascarillas Pero creo que esto es bastante normal No te laves la cara ni nada Si sientes como que pues tu piel como pegajosita No te la laves así, déjate Porque pues es la mascarilla que va a actuar Y te va a dejar una piel preciosa Así que pues bueno Esta mascarilla de aquí es esta Que ya les estaré mostrando al principio de mi video Es la Revitalizing Super Food Salad for Skin Y esta la compré La compré en Soriana Y me costó aproximadamente unos 40 pesos mexicanos Y pues esto dice que es Made in Korea ¿Korea? Ok Aquí dice Made in Korea Entonces esto está súper bien Yo la verdad es que es la primera mascarilla que pruebo de esta marca Y pues la verdad es que se ve muy cool la piel Se ve como ahí brillantosita, bonita Y pues esta que yo me puse Es de pues tomate Y cada mascarilla tiene como que su propio beneficio y tal Pero pues ya les estaré contando de esto En el inicio del video Esto es solamente como que una parte de mi video Ustedes estarán viendo Los voy a grabar un video mañana de como es que se ve la piel Como es que se ve con el maquillaje y todo esto Así que pues sí Este Voy a seguir con el video Y les voy a decir como mi Veredicto final Mi aprobación o no Así que pues sigan viendo el video Y bueno chicas La verdad es que estoy bastante bastante contenta con estas mascarillas Me gustó bastante la que probé Que fue la de tomate Esta de aquí Y tiene bastante suerito Entonces puedes ocupar la mascarilla en tu cara Pero el suerito que queda aquí Lo puedes ocupar para tu cuello Para tus manos Porque la verdad es bastante bastante bueno Como les digo Todas las mascarillas tienen como su propia función Y pues a mi me queda por probar La de aguacate Y la de betabel Pero hay muchísimas más Les digo que Vi que había de coco Y de otras cosas Entonces está Súper súper cool Que esto Venga como a los mercados mexicanos El K-beauty Y todo esto Si a ti estás interesada En este tipo de mascarilla Las puedes comprar en Soriana No sé si también en Walmart Pero la verdad es que están súper padres Y por precios muy accesibles Que es lo mejor de todo Y bueno amigas Este fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado bastante Si tienes alguna de estas mascarillas O quieres probar la marca Por favor coméntalo en los comentarios de abajo Que yo estaré leyéndolos a todos La marca de estas mascarillas Se llama Superfood Salad for Skin Por si quieren buscar más información Sobre ellas Lo pueden buscar en Google Y pues nada Muchas gracias por estar conmigo Un día más Aquí en mi canal Apoyándome Gracias a todos los que se suscriben A mi canal Y pues yo los veo La siguiente semana Con un nuevo video Te mando un beso Y ya hasta donde sea que estés Cuídate mucho Suscríbete Y adiós Y ya hasta donde sea que estés